Lo encontraron a un costado de la autopista 78 en la comuna de Cerrillo sin sus documentos ni pertenencias y solo con sus pantalones. Alejandro Ortiz Yañez, de 53 años, estaba trabajando en este lugar cuidando una máquina. Se reportó por última vez a la una de la madrugada de este martes cuando aseguró que unos hombres estaban en el lugar. Su hija fue de las primeras en llegar y ver su cuerpo sin vida. Cuando nosotros llegamos no tenía nada, no tenía nada, estaba solo con su pantalón botado en el suelo, estaba golpeado. Estaba la intemperie, eso fue lo que lo mató. Le ofrecieron este trabajo de nochero por 40 mil pesos y lo tenían a la intemperie apenas con un baño químico. Él aceptó, toda la vida ejerció como guardia y tenía a su mujer enferma por lo que necesitaba los recursos. Según la investigación de carabineros recibió golpes con objetos contundentes. No tenía ayuda, no tenía agua, no tenía absolutamente nada. Estuvo solo durante la noche cuidando una máquina, la cual realmente no creo que necesite algo que tenga que cuidarse. Una persona de 53 años, joven, trabajador, padre, familia. Se encuentra con signos evidentes de haber sido víctima de una agresión. Una persona que llegó a su lugar de trabajo observó que esta persona se encontraba fallecida con su rostro ensangrentado. Horas antes de este hallazgo, otro cuerpo fue encontrado en la autopista Los Libertadores en la comuna de Huechuraba. Personal a cargo de la mantención de la carretera vio un bulto del que salía una mano. Al acercarse, se percataron que se trataba de un cuerpo envuelto en una frazada. Un extranjero de unos 30 años aún no identificado el que fue amarrado de manos. No se pudieron apreciar algún tipo de herida, ya que se encontraba la persona envuelta completamente en frazada. No se mantiene mayor antecedente de cómo habrá llegado el bulto al lugar. Respecto de este caso versus un caso donde apareció un cuerpo en la carretera en el sector norte de Santiago, que está investigando la Fiscalía Centro-Norte, hasta el momento no existe ninguna vinculación entre ambos casos. Los homicidios aumentaron en más de un 30% durante el 2022 con respecto al 2021, una cifra que preocupa como también el hecho de que las personas asesinadas fueron abandonadas en plena vía pública. Son un tipo de delitos que vemos periódicamente y que antes en Chile no eran habituales. Y también hay prácticas para cometer estos homicidios más horribles, más realmente que generan un impacto y un shock. Son un tipo de delitos que tenemos que detener la escalada en que han estado hace ya varios años. Según los expertos, los crímenes han cambiado en nuestro país durante el último tiempo. Hoy se han vuelto más frecuente los robos con homicidios, hay una mayor utilización de armas y también se han exportado prácticas del extranjero. Se han mimetizado y se han adquirido formas externas de cometer los delitos. Y todas estas formas nuevas, digamos, como dejar los cadáveres abandonados o hacerlos desaparecer, son modalidades que no existían en el pasado o eran, no es que no existían, era poco común. Por ahora no se tiene indicios de quienes están detrás de los asesinatos de estas personas encontradas en distintas autopistas. En los últimos seis años, la cifra de homicidios sin imputado conocido ha aumentado en un 175%. La PDI quedó a cargo de la investigación del cuerpo encontrado en Huechuraba y carabineros del de Cerrillos con el fin de determinar cómo ocurrieron estos crímenes que impactaron este martes en la capital.